Hola 2pharmers, hoy os enseñamos un producto blanqueador que elimina las manchas de los dientes dejándolos blancos blancos. Comenzamos. Y aquí está el blanqueador en cuestión. Lácer Blanc es un pincel dental blanqueador que crea un film en la superficie del diente para prevenir la formación de nuevas manchas. El formato del blanqueador es el que veis, 9 gramos, pero en 2pharma.com tenemos disponibles otros productos de lácer especiales para blanquear como son el cepillo y el colutorio láser blanc que podéis combinar con el efecto de este pincel blanqueador. La composición del blanqueador es simplemente un gel a base de peróxido de hidrógeno y también incluye polivinil pirrolidona para crear el film alrededor del diente. El modo de aplicación, aunque se trate de un producto nuevo y no muy conocido, es sencillo. Tras el cepillado de los dientes, aplicamos una capa de gel de este producto que veis aquí, blanqueador, sobre la parte visible de los dientes y no enjuagamos ni comemos ni bebemos nada en los 30 minutos siguientes. Repetimos la operación 2 a 3 veces al día en función de las veces que no cepillemos los dientes. Como conclusión, os informamos de que para que el resultado sea óptimo, debéis evitar en la medida de lo posible el consumo de sustancias que puedan manchar el diente, como pueden ser té, café, vino o tabaco. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis conocer más productos como este para el blanqueamiento de los dientes, no olvidéis visitarnos en www.2pharma.com. Si os ha gustado el láser blanc que queréis haceros con él, os dejamos el enlace de compra abajo, en la cajita de descripción. Y por último, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a like, suscribiros a nuestro canal y compartirlo en vuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!